La alcaldesa del Centro Poblado de Saltur trajo hasta el Gobierno Regional de Lambayeque el reclamo de los pobladores acerca del mantenimiento del Puente Hércules ubicado en esta zona. Porque ese puente tiene más de 90 años de antigüedad y ese puente sirve como una vía alterna cuando el Puente Reque se malogra como lo que ha pasado en estos 15 días. Entonces toda esa carga, todo ese peso lo ha soportado este puente. Esto tiene una historia, una trayectoria de muchos años. Entonces no podemos nosotros dejar de que esto se caiga porque no pueden las autoridades gestionar. Porque si bien es cierto, desde el año pasado se viene pidiendo que se haga el mantenimiento y hasta la actualidad no lo hacen, quien lo ha hecho es una empresa privada. De no tener la atención de parte de las autoridades, la población tomaría el referido puente. Lógico que la población va a tomar el puente y no van a dejar circular a las unidades. Imaginémonos que venga un fenómeno de niños de gran magnitud, porque todavía estamos a puerta de las lluvias. Entonces el Puente Reque prácticamente colapsaría o no sé lo que podría pasar. Entonces nuevamente van a pasar por el Hércules y no lo vamos a permitir porque si no se da un mantenimiento, ¿cómo es entonces que lo vamos a seguir pasando por ese puente? Varios centros poblados se quedarían incomunicados si este puente llegara a colapsar. Saltur nada más es cerca de 8.000 habitantes. Piense, Saltur, Pampa Grande, Sipan, Coique, Pacherra, son todos esos pueblos. Igual perjudicaría el turismo porque no podrían pasar para Sipan o Carrajada, ¿no? Igual perjudicaciones.